En estos momentos la misma iglesia ha recibido puestos bombas agrimógenos y usted puede observar el abuso de estos señores, policías que de manera irresponsable vienen abusando contra este humilde pueblo y nosotros vamos a regresar aquí a través de la consecuencia. Lo que no compartimos es la venta que hicieron ellos de la tierra de la zona libre. Entonces por ende es el patrimonio de nuestros hijos y nos vamos a defender a capa y espada. Lo que pedimos es que no vamos a denunciar con ninguno de ellos, sino que hay que devolver la ley 72 que afecta grandemente a todos los comunes. Una vez más reiteramos a toda la comunidad y a todos los sectores organizados a que apoyen esta buena causa y que por ende todos sepan que unidos venceremos. En este momento las fuerzas de ayuda de Colombia están siendo asfixiadas dentro de la iglesia polémica de San José, donde nos están tirando gases lacrimógenos, pero esto no va a callar las voces del sentido del pueblo colomense que exigimos la derogatoria de la ley 72. Nosotros por nuestra parte hacemos un llamado a todo lo que se ha inscrito en el Partido Cambio Democrático que haga su renuncia apenas se dé calma la situación de esta provincia. Nosotros creemos que el gobierno de Ricardo Martínez es un gobierno dictatorial, es un gobierno de imposiciones y no podemos esperar de ello nada bueno y esperamos que en el 2014 el pueblo colomense le sea facturado porque nosotros tenemos que escuchar a un gobierno netamente del pueblo y no por los oligarcas ni los ricos de este país. En este momento nosotros exigimos la derogatoria de la ley y hacemos un llamado a todos los educadores a respaldar esta lucha y que en los días cívicos no participemos en el acto programado por el gobierno, si asistamos a nuestros planteles y al estudiante que no le den la cara al gobierno, al estudiante que su actitud es de patriótica, de muerte e indiferencia a este gobierno que nos está maltratando aquí a los colomenses. Nos vamos a declarar en el mes de diciembre, el día del vuelo de la provincia de Colón. Solamente exigimos que el gobierno le logra la ley y esperamos la participación de todos los docentes. Muchas gracias profesor. Tenemos al señor Edgardo Dunn para finalizar su noticia. El hecho sucedió por la compañera Vivi, como cariñosamente la conocemos en el Seguro Social, se da frente a los hechos que están aconteciendo en la provincia de Colón. Y queremos desmentir el hecho que se está arriesgando por ahí, que fue por culpa de la población que está en la calle, fue producto del lanzamiento de una bomba lagrimónica que sin tener objetivo preciso impactó en el vehículo de la CAE, el Seguro Social, provocando el accidente que le costó la vida a una compañera que no hace mucho acaba de ser jubilada y que estaba gozando de los dos años, que la ley 51 asesina en su tiempo, también le dio la oportunidad de seguir laborando en esta institución. Deja con profundo dolor a sus nietos los cuales estaban criando y frente a eso la CAE Seguro Social, la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CAE, vamos a hacer todos los esfuerzos para que efectivamente lo que hoy pasó con esa compañera sea castigado ante los organismos penales, producto de la barbarie que la Policía Nacional está cometiendo. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, liberación, liberación.